¿Qué entienden, si alguien que me pueda decir, con sus palabras, sin leer el libro, ¿qué entienden por Estado? Alguien que se anime, no pasa nada de equivocarse. ¿Qué entienden? Para mí el Estado es un tipo de organización que tiene en común un territorio, un lenguaje, una población y costumbres. Buenísimo. Bueno, es importante lo que estás diciendo, porque el Estado como tal, y también con la soberanía, agrega pie a pie a pie a pie. El Estado como tal es una organización política y social. El concepto que nos da el libro es que es una organización política, social, con ciertos elementos que se aplican dentro de un territorio, que ejerce un poder y que se aplica dentro de una población. Yo soy muy de las memotécnicas, chicos, así que cuando no sepan cuáles son los elementos del Estado, acuérdense, T, P, D. Territorio, poder, derecho. Y cuando le agreguen la P, el fondo también población. El Estado es una organización política y social que se aplica en un territorio, es decir, dentro de la frontera, vamos a poner, de nuestro país, dentro de las fronteras de la Argentina, que se aplica dentro de una población, es decir, todos nosotros, que se manifiesta a través del poder en ejercicio de un concepto fundamental que es la soberanía. Ustedes van a ir escuchando y después van a ir comprendiendo, vamos a ir desglosando los conceptos. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando leemos los conceptos son difíciles al principio, pero si lo damos desglosando, vamos a comprender a qué hacemos referencia. El Estado es una organización política y social. ¿Por qué decimos que es una organización? Decimos que es una organización porque está formada. Esta formación se hace a partir de un elemento constitutivo del mismo que es el poder. El poder, que es un elemento importantísimo que tiene el Estado, que para mí es a partir del cual se desglosan todos los demás. ¿Por qué? Porque el poder crea el derecho, el derecho institucionaliza el poder. El poder rige sobre un territorio y el poder se rige sobre una población. Fíjense que aglutiné los cuatro elementos que tiene el Estado a partir de uno, que es el poder. Porque si no existiera poder, no podremos crear derechos. Si no existiera un poder, no podríamos aplicar una norma a una población. Si no existiera poder, no podríamos hablar de un territorio. No tendríamos a dónde aplicarlo. A veces cuando hablamos de población como elemento constitutivo del Estado, que somos nosotros, somos los individuos que residen en determinado territorio, es decir, dentro de una frontera, que está constituida por todos los seres humanos que habitan el territorio argentino. Es importante tener en cuenta de que cuando hablamos de población, tenemos que diferenciarlo de pueblo. Esto es fundamental, chicos. Cuando ustedes en el IECA les pregunten cuál es el elemento del Estado, es la población. no es el pueblo. Porque el pueblo es un elemento constitutivo de la población. Es un elemento que es un sub-elemento, por así decirlo, porque son un grupo de personas que comparten un lenguaje, un idioma, una cultura, una costumbre. Argentina, como ustedes sabrán, es impresionante la cantidad de pueblos que existen en nuestro país. Podemos hablar del pueblo armenio, del pueblo judío, del pueblo también polaco, acá en Córdoba hay muchísimos polacos, pero sin embargo, más allá de que estos pueblos existan, el Estado los aglutinan. Los aglutinan un concepto más general que quiere decir población. ¿Sí? Hasta ahí vamos porque el libro a veces les da conceptos como para diferenciarlo. También esto es importante diferenciar de un concepto que es nación. La nación como tal, perfecto, gracias Juli, la nación como tal es un concepto más evolucionado del pueblo. Hagamos de cuenta para que ustedes entiendan el concepto de nación, hagamos de cuenta de que todos los días, de que exactamente todos los días de acá hasta fin de año jugaran la selección argentina y jugáramos la final del mundo. Todos somos argentinos. Eso vendría a ser un concepto de nación. Es un concepto que hace, produce una homogenización del pueblo que tiene un carácter subjetivo y un carácter objetivo, pero que también tiene un sentido político. El concepto de nación, como lo plantea el libro, surge a partir de lo que es la Revolución Francesa, que recordemos que fue en el año 1789. Por eso, no hay que confundir población, que es el elemento del Estado, pueblo, que es este conjunto de personas que comparten costumbres, lenguas, ciertas características de una nación. Debería ser un pueblo más evolucionado con una voluntad política generalmente unitaria. Para que ustedes entiendan, todos pensamos de la misma manera políticamente si hablamos de nación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Por eso es importante que el concepto de pueblo y nación muchas veces son relativos porque cada autor plantea un concepto completamente distinto uno de otro. A veces, por eso también es importante que no hay un concepto fijo a la hora de hablar de pueblo y nación. Generalmente cada autor lo puede modificar y dar una connotación completamente distinta. generalmente nosotros a lo largo de la historia tuvimos muchas movidas por así decirlo muchas políticas públicas de imponer un concepto de nación porque el concepto de nación es importante es importante que como pueblo como población tengamos un sentido de pertenencia a una voluntad política que muchas veces se materializa a través de los simbos patrios de elismo nacional digamos a partir de una costumbre de una argentinización podría decirse para lograr que una población se convierta a sí misma en una nación. El libro también aclara dentro de los conceptos dentro de los elementos del Estado que hay un elemento también constitutivo que es el territorio el territorio como tal uno lo puede materializar fácilmente es el espacio físico geográfico que esto no lo anoten porque esto ya lo van a saber a futuro que se extiende al espacio al subsuelo al lecho marino y a nuestro subsuelo y también a la Antártida ese vendría a ser el territorio argentino como tal en donde el Estado argentino ejerce su soberanía dentro de este territorio como este elemento constitutivo de tierra es donde ejercemos la jurisdicción pero ahora ¿qué es la jurisdicción? la jurisdicción es la capacidad que tiene un organismo que en este caso es el Estado de ejercer de manera plena ¿sí? sus competencias y facultades ¿sí? ¿estaremos bien? bueno luego encontramos un un el elemento más importante para mí que es el poder ¿nadie tiene ninguna duda hasta ahora? mientras me tomo un mate ¿podría repetir por favor lo de jurisdicción? lo de jurisdicción perfecto la jurisdicción es un elemento es una atribución que tiene una organización en este caso el Estado para ejercer de manera plena las competencias atribuidas por una ley ¿sí? por ejemplo Argentina tiene jurisdicción sobre el mar territorial Luciano Medina me pregunta ¿el carácter objetivo y subjetivo lo tiene la nación? sí tanto pueblo y nación tienen el carácter objetivo y subjetivo el objetivo recordemos que están ligados por un mismo derecho ¿sí? y un subjetivo que hace referencia a un sentido de pertenencia el pueblo tiene los dos la diferencia con la nación es que tiene un carácter objetivo subjetivo y una voluntad política unita así que si les preguntan ¿cuál es la diferencia? digan que los dos conceptos comparten características similares tiene tiene características similares ¿sí? pero que a nación se le agrega la voluntad política unitaria ¿sí? a ver esperen que hay un par de consultas acuérdense que no las veo a ver eh Micala Carrizo ¿qué ejerce el Estado en el territorio? ejerce sus atribuciones ejerce su competencia ejerce su derecho su poder a ver ¿qué me pregunta? Pía Pía Pera me pregunta voluntad política como voluntad política es de nada voluntad política hace referencia más que nada a un pensamiento unitario a decir por ejemplo que a partir de mañana todos tenemos un pensamiento liberal económico, supongamos así. A partir de mañana hacemos, por medio de discursos políticos, por medio de una baja de línea, por medio de propaganda, por medio de todos los elementos que nos cuenta el Estado, para unificar el pensamiento de los argentinos y a partir de mañana vamos a tratar de tener una voluntad política unitaria de propender al socialismo, por ejemplo, o al liberalismo. Eso vendría a ser una voluntad política. Unificar un pensamiento y que todos valdamos por ese lado, o la gran mayoría. O la gran mayoría. Un ejemplo muy tirado de los pelos, pero más o menos para que se entienda qué hacemos referencia a una voluntad política. También puede ser para el ejercicio de los derechos. ¿Por qué no? Por ejemplo, todos. Ahora, una voluntad política como nación que tiene la Argentina es la defensa de la soberanía de las malvinas argentinas. Hay una unificación educativa y constitucional porque está en nuestra Constitución argentina la defensa y la reclamación de la soberanía sobre las islas malvinas. Eso vendría a ser una voluntad política. Todos los argentinos tenemos que propongar por la soberanía de esas tierras que se nos han sido usurpadas. El carácter objetivo está ligado a esta cuestión de que dentro de una población existe el mismo derecho. ¿Sí? Y no vean al derecho de acuerdo a lo que dice el libro como algo concreto. ¿Sí? Porque el derecho escrito para hablar de positivización tenemos que hablar del siglo XV perdón del siglo XV en adelante. Podemos hablar de la positivización del derecho. Uno dirá ¿qué es la positivización del derecho? ¿Es que el derecho piensa para bien? ¿Piensa que hoy va a ser un buen día? No. Quiere decir que es escrito. Eso quiere decir que es positivo. Está escrito. Generalmente cuando hablamos de derecho uno tiende a pensar de que es la norma escrita. Pero recordemos nosotros de que el derecho no solamente se agota en eso. También son normas implícitas que tenemos entre nosotros. Por ejemplo vamos a hacer un ejemplo. Yo estoy tomando mate ahora. Estoy con alguien de ustedes. Suponete con Day o Eliana. Y Day yo le doy el mate a Day y Day me dice gracias. ¿Qué quiere decir eso? Yo automáticamente implícitamente le voy a dejar de dar mate. Porque le dijo gracias. En la cultura general argentina que dice gracias una vez que tomó el mate es implícito de que no va a tomar más. ¿Entienden? A veces el derecho no solamente se agota en lo que está escrito sino también en lo que constitucionalmente en la costumbre entendemos que algo se tiene que hacer de una manera o de otra. ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Sí, Fran, no me digan profe, chicos. No pasa nada. A tu tema, chicos. Bueno, ¿hasta bien entendieron voluntad política y derecho? Bien. Sí. El ejemplo del mate lo vamos a utilizar después. Ya saben cómo aplicarlo. Bueno, ahora vamos a ingresar uno de los conceptos que quizás sea a veces un poco lo más confuso pero vamos a hacerlo lo más posible que es el poder. El poder es la capacidad que tiene el Estado ¿sí? de actuar de ejercerlo unilateralmente. ¿sí? Una de las características principales que tiene el Estado es el monopolio del ejercicio de la ley monopolio quiere decir uno lo maneja uno y el ejercicio de la ley es la creación el ejercicio su aplicación y su sanción en caso de incumplimiento. El Estado es el único que nos puede sancionar una ley nos puede juzgar si la incumplimos es el único que nos autoriza a hacer una cosa u otra o nos deja un margen para actuar como pasa en el derecho privado. Eso quiere decir que tiene el ejercicio o el monopolio del ejercicio de la ley. ¿sí? Es una de las principales características. también tiene elementos sí, en realidad la violencia legítima es un concepto que se utiliza mucho en el derecho penal. El Estado no ejerce una violencia contra los ciudadanos ejerce un poder que deriva de la soberanía para legislar para crear o legislar y ejercer y sancionar las leyes. ¿sí? Yo no soy muy partícipe de decir violencia porque el Estado no nos ejerce una violencia como tal y está bueno porque me das pie a hablar de lo que es el derecho que después nos vamos a adelantar un poquitito pero muchas veces uno dice el derecho es un conjunto de normas que imponen que rigen la sociedad. Bueno, pero el derecho no es solamente eso es muchísimo más. Entonces para que más o menos vamos a adelantar no queráis un spoiler pero para que vayas a pensar que el derecho no es solamente un conjunto de normas coactivas. Coactivas quiere decir que si yo lo incumplo me sancionan o que se me imponen como como si fuera un padre o no. ¿sí? A ver, estamos en poder. Bueno, como habíamos dicho es la capacidad de actuar de manera unitaria porque es el único que lo puede ejercer. El poder tiene dos elementos constitutivos muy interesantes que es importante que los tenemos en cuenta que es el de la legitimidad y el de la legalidad. la legitimidad y la legalidad muchas veces uno sí, Mica, pero antes que nos adelantemos porque ya hay un apartado me parece que me falta hablar de derechos así que no voy a adelantarme porque si no me voy por las ramas, chicos, es un gran problema que tengo, me pongo a hablar y realmente quizás hablemos de todo el tomo y yo me voy no es que vamos a hablar cosas por fuera pero a veces adelanto y la idea es seguir el cronograma para que usted vaya viendo en el libro ahí después en derecho lo respondo a tu consulta. La legalidad como elemento constitutivo del Estado junto con la legitimidad son dos elementos importantísimos de los cuales se sostienen vendrían a ser sus dos columnas La legalidad quiere decir que el actuar de alguien que el actuar en este caso por ejemplo del Estado está dentro del margen de la ley está ejerciendo un derecho ¿sí? Es decir supongamos bueno si le acuerdan nuestra Constitución el Estado puede firmar tratados internacionales si el Estado va y firma un tratado internacional el acto es legal porque la Constitución lo autoriza a que lo haga ¿sí? Eso es lo que implica el concepto de legalidad que muchas veces no plantea muchas dificultades porque se entiende es imagínense que estamos en una baldosa eso vendría a ser el actor legalmente actor dentro de esa baldosa y luego encontramos un concepto que es el de la legitimidad la legitimidad es un elemento puro y enteramente subjetivo ¿sí? es un elemento ético la legitimidad implica la aceptación o el consenso de una determinada sociedad acá ya hablamos de sociedad no hablo de población porque muchas veces la sanción de una ley no necesariamente nos tiene que caer bien a todos entonces se aplica se aplica a esta sociedad implica un determinado consenso aceptación por parte de los miembros de esta sociedad de esa ley que se sanció un ejemplo mañana surge un nuevo impuesto a las personas que usamos lentes por ejemplo legalmente no sabemos si va a ser legal pero bueno el estado puede regular el impuesto o para hacer un ejemplo más claro mañana hay un nuevo cepo al dólar supongo legalmente el estado puede imponer un cepo al dólar en la legitimidad muchos de nosotros quizás hay bastante cantidad de colaboración quizás se sientan enojados por eso a eso le hacemos referencia a legalidad y a legitimidad ¿sí? una norma puede ser legal pero a veces puede ser ilegítima porque no tenga el consenso popular déme un segundo que me voy a consultar exacto pía pero el consenso o la aceptación si entra si entra en el concepto de lo que vendría a ser la legitimidad ¿sí? bueno para seguir el gobierno necesariamente debe contarlo con legitimidad porque la legitimidad lo sostiene si no hay legitimidad no podemos sostener no podemos hablar de un gobierno que pueda llegar con vaya la redundancia a gobernar un gobierno puede sancionar leyes puede gobernar pero cuando pierde legitimidad pierde a su elemento más importante que es el consenso social y pasa como pasó en el 2001 en el 2001 el poder era ilegal pero la legitimidad se perdió de tal manera que el gobierno tuvo que renunciar tuvo que caer ¿entienden? la importancia de la legitimidad si bien el Estado a fuerza de armas estoy hablando a fuerza de armas a fuerza de armas a fuerza de represión a fuerza de lo que ustedes quieran el Estado puede recurrir esos mecanismos hasta uno podría decir dictatoriales pero sin embargo el elemento de legitimidad de alguna u otra manera termina siendo superior a la legalidad porque el derecho si viene una creación legal surge a partir de la sociedad si la sociedad el día de mañana quiere cambiar un pensamiento cambia de pensamiento cambia su perspectiva cambia su idiosincrasia la legitimidad de un gobierno va a ser distinta quizás no en estas elecciones o en las próximas pero sí en otras en algún momento la legitimidad llega es como el karma en algún momento llega bueno hasta ahí vamos bien se van entendiendo chicos ¿vamos bien? sí bueno genial avisa al Messi y bueno si los ejemplos le sirven a veces me voy a repetir a veces me voy con los ejemplos de serie y ahora es importante establecer la influenciación porque ustedes fíjense que yo hablaba de gobierno y no hablaba del Estado ¿Estado es lo mismo que gobierno? la respuesta es no el Estado para que ustedes se den una idea está siempre los gobiernos no los gobiernos pasan un Estado es uno gobiernos son varios de lo que estudiamos de 1810 en adelante todos esos son y fueron distintos gobiernos ¿el gobierno es el Estado? no ejerce el poder en representación del Estado pero no es el Estado el Estado es uno al hablar de muchas veces haciendo esta diferenciación de Estado y gobierno el Estado por ejemplo para que lo materialicemos el Estado es el Estado de la Nación Argentina y el gobierno de Alberto Fernández y así sucesivamente con el presidente del Estado de la Nación Argentina en ejercicio del gobierno con Jimacri para que se entienda ahora ingresamos en el concepto más lindo y quizás el más debatible lo van a discutir con una gran cantidad de tiempo que es el derecho y acá me gustaría porque contamos con bastante tiempo me gustaría escuchar a alguien para que me diga sin miedo sin miedo porque me gusta saber cuáles son las percepciones yo ya tengo 27 años yo ya tengo otra visión del derecho pero me gustaría saber qué es lo que opinan los chicos que van a ingresar a la Facultad de Derecho qué entienden por derecho qué entienden por lo que van a estudiar por 6 años ahora en ADN ¿Alguien que se anime a la norma? Conjunto de normas y leyes Bueno bien Tengo entendido que Ciencia jurídica que estudia las normas También y tengo entendido que el derecho es una obligación son obligaciones que cada ciudadano tiene como integrante de la sociedad por así decirlo o ya y alguien escucha una frase que si me la podría explicar estaría bueno tampoco le digo mal yo a ver que sería el derecho mío termina cuando el otro comienza que la escucha una vez y no no entiende eso eso es una de las eso es una de las máximas que se ha sostenido en el Estado liberal que dice que mi derecho empieza y termina cuando comienza la libertad del otro el derecho muchas veces no es que los derechos son como el derecho no es que son como burbujas que andan que no se tocan y que si se rozan explotan una se mantienen otra no 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 nosotros como seres como sociedad tenemos un derecho que si bien ahora vamos a meter un poco los conceptos que si bien es una herramienta es correcto porque puede ser utilizado por el Estado es un conjunto de normas es una característica pero fíjense como ustedes me dijeron los los para qué sirven el derecho yo pregunté qué es el derecho porque es una herramienta pero eso es el para qué para qué es una herramienta el derecho para tal cosa sí Juan o sea que para mí el derecho es un o sea nos referimos a son normas positivas qué decimos normas positivas que son normas que están escritas que están hechas por el Estado para organizar y actuar sobre el Estado mismo y la sociedad bien yo les voy a dar el concepto ahora de derecho que da el libro y después les voy a dar el concepto de derecho les voy a spoilear un poco 6 años de la facultad cuando hablamos de derecho hacemos referencia a este derecho positivo a este derecho que ya está escrito ¿sí? que es este conjunto de normas jurídicas no solamente de ellos porque también podemos encontrar otras cosas creadas por el Estado para regularse a sí mismo en la sociedad ¿por qué? porque es necesario que regulemos la sociedad es necesario que tengamos en cuenta los valores criterios que tiene nuestra sociedad a la hora de definir un estándar de vida a la hora de mantener la supervivencia de esa sociedad de cohesionarla de unificarla el Estado tiene un elemento fuertemente unificador el Estado que si bien viene a regular nuestras conductas sociales viene a regular de que yo no cometa un delito de que yo por ejemplo no salga de matar a alguien pero el derecho no es solamente un elemento coactivo el derecho no es solamente una herramienta que sirve para regular la sociedad lo que regula es encajonar así como yo estoy en este momento estar adentro de la cámara y actuar dentro de este margen ¿sí? el derecho no es solamente eso el derecho es declarativo el derecho es constitutivo el derecho reconoce y ustedes dirán ¿a qué se referencia Francisco en este momento? el derecho no es solamente normas penales que me imponen sanciones si yo hago tal cosa también me autoriza a cambiarme el nombre a decidir sobre mi libertad a decidir sobre mi cuerpo también me permite adoptar un hijo también me permite casarme también me permite celebrar contratos libremente también me permite reconocerme como persona porque el derecho nosotros como sociedad no solamente estamos constituidos por hombres y mujeres entonces a veces el derecho declara y esa declaración es un reconocimiento a un individuo como tal esta persona a partir del día mañana para el derecho existe ¿y por qué surge eso? porque como sociedad vamos cambiando nuestro pensamiento y vamos modificando nuestra percepción de la sociedad antes por ejemplo para que ustedes se den una idea el divorcio que ustedes lo estudiaron antes no existía la figura del divorcio porque teníamos una percepción social de que el divorcio era rechazado sin embargo hubo un momento en que como sociedad cambiamos nuestro pensamiento empezamos a aceptar empezamos a realizar prácticas que se terminaron materializando en una ley ¿qué quiero decir con esto? que a veces el derecho responde a demandas sociales responde a necesidades responde a requerimientos y muchas veces también a ciertas ausencias que tenemos entonces el derecho no es solamente algo que me diga si vos matás al otro vas expreso también implica que si vos caes cambiarte el nombre lo hagas que si vos querés decir sobre tu cuerpo lo hagas si te querés casar con quien quieras lo hagas eso implica a veces también el derecho no es solo un conjunto de normas también son declaraciones también son principios esto se lo digo como spoiler para que ustedes vayan abriendo la cabeza volviendo claro entonces volviendo como dice Veo cambiarse el sexo también porque no es un derecho para que ustedes vean que el derecho no solamente se agota en decir qué es lo que podemos o no podemos hacer sino también qué es lo que nos faculta qué es lo que nos garantiza porque también encontramos las garantías algo fundamental en el derecho son las garantías en este caso constitucionales ya lo vamos a explicar el estado como tal se nutre de este derecho porque es necesario que este derecho rija la actividad social pero también la actividad del mismo estado el estado tiene que actuar conforme a derecho por eso es estado de derecho porque actúa dentro del derecho que él mismo rige yo he estado me autolimito en tales cuestiones yo he estado regulo lo que la sociedad puede o no puede hacer pero también me limito a mí mismo de lo que pueda o no puedo hacer eso implica un estado de derecho actual conforme a la norma y es importante esto porque el estado tiene dos formas de manifestar este derecho el derecho puede regular las conductas de la misma organización puede establecer las facultades competencias y atribuciones que tiene un determinado órgano por ejemplo el poder legislativo legislativo judicial cómo se va a regir el estado eso vendría a ser el derecho público el derecho público es la creación que tiene el estado de regirse a sí mismo y darse su propia organización pero luego encontramos otro derecho que es el que más van a estudiar en la facultad que es el derecho privado el derecho privado por eso le digo que el derecho no es solamente un conjunto de normas que impone coacción el derecho privado para que ustedes entiendan el estado me dice perfecto estos son los valores esta es la cancha vos jugá de lo que quieras querés ser nueve jugá de uno querés ser arquero jugá de uno querés ser arquero hacerlo pero dentro de la cancha el derecho privado es una creación que el mismo estado tiene sí Brisa disculpá el derecho público es la creación que tiene el estado de normas que rigen para su propia organización el estado se regula a sí mismo dice qué es lo que puede hacer qué es lo que no puede hacer cuáles se den sus atribuciones competencias y facultades hasta ahí vamos bien el estado se regula a sí mismo yo soy en el estado digo perfecto puedo celebrar tratamientos internacionales puedo crear impuestos puedo tener ciertas atribuciones y estas van a ser las atribuciones del presidente estas van a ser las atribuciones del poder legislativo que muchas veces lo materializamos en la constitución y luego encontramos el derecho privado el derecho privado es otra creación del estado pero esta es buenísima porque el derecho privado porque es el que más recepta las demandas sociales es el que más ese vendría a ser un regulador de la sociedad y también que desconozca derechos de la sociedad el derecho público fija los marcos marca la cancha de la autonomía de los individuos el derecho viene el estado viene y dice estos son nuestros valores estos son esta idiosincrasia estos son los principios constitucionales que tenés y que tenés que cumplir vos fíjate qué es lo que querés hacer es decir si yo por ejemplo con Natalia acá tengo una cámara suponete que nosotros tenemos un inmueble un departamento como a Córdoba con vista Lipólito y Tigoye bellísimo yo quiero decir bueno lo tengo ahí en el inmueble si yo quiero puedo celebrar un contrato de compra-venta con ella se lo puedo vender puedo celebrar un contrato de locación que es alquiler alquiler de locación puedo donárselo si por ejemplo estoy muy bueno en ese día o puedo hacer lo que quiera con ese departamento tranquilamente el Estado no le dice cuando usted tenga un departamento o una unidad habitacional o ociosa aunque no disponga ustedes tienen que hacer esto no, no, no el Estado dice ¿cómo tenemos que celebrar el contrato? nada más eso vendría a ser el derecho privado entonces si yo quiero celebrar un contrato de compra-venta voy al código civil y comercial que les voy a ir recomendando que lo vayan teniendo en consideración que son así que se modificó en el 2015 eso ténganlo en cuenta se modificó en el 2015 se unificó yo quiero celebrar un contrato de compra-venta recurro a la ley y la ley me dice ¿cómo tengo que celebrar un contrato de compra-venta? pero no me dice que obligatoriamente lo tengo que hacer me dice si vos vas a celebrar un contrato de compra-venta perfecto estos son los requerimientos tenés que juntarte con la parte tenés que fijar un precio tenés que celebrar un contrato tenés que aceptar esta encuesta estos son los derechos y estas son las obligaciones que van a tener las partes si yo le pongo en alquiler por ejemplo ¿algún alquila? ¿algún alquila departamento? sí Day ¿vos tenés que devolver el departamento pintado? sí bueno eso en las condiciones que gustaban exacto perfecto vos le dijiste tal cual el derecho hice específicamente si usted alquile puede definir las pautas que crea conveniente Day me tenés que devolver el departamento con látex número 14 albamántico con él es un tipo de pintura pero el derecho te dice así usted puede disponer las condiciones que crea necesarias pero necesariamente tiene que devolverse las condiciones pactadas entre vos y yo ¿sí? ¿entendieron lo que es el derecho privado? ¿chicos? sí sí tengo una duda porque en el libro plantea que bueno fija los marcos de la actividad autónoma de los individuos pero el Estado es el que establece los intereses y si era digno ¿qué significa que los intereses sean dignos y apoyo? el derecho privado como creación el derecho privado como creación de la sociedad nosotros como sociedad tenemos valores tenemos valores principios que nos rigen a nosotros mismos si nosotros por ejemplo celebramos un contrato de locación y socialmente nosotros vivimos a partir del dinero querramos que no vivimos a partir del dinero no podemos pactar de que celebramos un contrato de locación y vos me vas a entregar media raíz de vaca el Estado necesariamente va a repetir lo que socialmente sostenemos si la sociedad sostiene y tenemos un margen porque querramos o no vivimos en una sociedad capitalista no podemos establecer cosas contrarias a eso no podemos ir en contra de un valor que la sociedad dispone porque volvemos al concepto anterior perdería legitimidad una norma si el día de mañana se fija una ley que diga que los alquileres son gratis y ya completamente en contra de un valor digno que tenemos como sociedad y que nosotros replicamos en la ley a eso hace referencia con valores dignos que respete lo que como sociedad sostenemos porque si no ¿para qué nos regimos por el derecho si me van a hacer algo que va en contra de mi pensamiento que va en contra de lo que nosotros queremos hacer? ¿se entiende? sí, sí ahora sí gracias perfecto también podría suponete podría ser digno que me devuelvan el departamento en las condiciones pactadas porque si yo lo construí lo dejé bonito y después me lo devuelve sin el aire acondicionado con una mesa menos de la era rota si estaba molado sería medio medio molesto para la persona entonces lo que hace el Estado es decir bueno, perfecto vamos a defender este valor de que cuando uno da algo necesariamente tengan que devolverlo en las mismas condiciones porque es lo que normalmente tenemos que hacer yo no presto un libro y me lo tienen que devolver roto los principios indican que me lo tenés que devolver sano no ralado ni nada así exacto en ese caso es donde el derecho privado de género pactado hay un principio que se llama pacta sum servanda que quiere decir cumplir lo pactado es un principio general del derecho privado si nosotros pactamos que hasta el 2023 vas a tener el departamento es hasta el 2023 ahí se cortó después podemos presentarnos a hablar de otra cosa eso quiere decir cumplir lo pactado bueno bueno ahora vamos a arrancar con ¿les han quedado dudas? así pasamos a soberanía no ninguna no no ¿a todos les quedó aclarado? sí sí recuerden esto el derecho público regula el Estado son obligaciones de hacer son obligaciones coactivas el Estado sí o sí tiene que cumplir esto el derecho privado fija los marcos de autonomía vos podés hacer lo que quieras pero dentro de este marco no hay una obligación sino que hay una facultad facultad quiere decir algo que yo tengo y puedo disponer de ella o no yo tengo una facultad ahora de tomar mate puedo hacerlo o no puedo hacerlo lo mismo con el derecho el derecho es una facultad puedo ejercerlo o no fija los marcos de autonomía quiere decir que dentro de los valores sociales este es el marco por el que ustedes van a actuar ¿sí? vos no podés un ejemplo burdo burdo vos no podés entregar en alquiler o en locación a tu hijo vos no podés alquilar a tu hijo ¿sí? seguir en contra totalmente de la autonomía individual vos podés alquilar el departamento pero no una persona entendemos o menos en un ejemplo muy tirado a los pelos hay que hacer referencia de fijar la autonomía fija los márgenes bueno vamos a soberanía soberanía es ubiquemos al poder acá y la soberanía está acá un poquito más adelante la soberanía que nosotros lo vemos como la manifestación del poder es un derecho que tiene el Estado ¿y por qué decimos que es un derecho que tiene el Estado como cualquier otra organización? porque implica el ejercicio pleno es decir absoluto sin limitaciones exclusivo solamente el Estado lo puede hacer y autónomo es decir independientemente de todas las otras personas implica este ejercicio pleno efectivo y autónomo PA ¿sí? del poder dentro de un territorio ¿sí? la soberanía como elemento interno implica esto el ejercicio que tiene un Estado de regirse por sus propias normas de regir la sociedad que engloba y darse su propia organización nosotros el Estado argentino tenemos la soberanía de acuerdo artículo 1 de darnos nuestra propia forma de gobierno recordemos que forma de gobierno es republicana y representativa ¿sí? eso tendría que ser una expresión soberanía interna pero también la soberanía que muchas veces se manifiesta en el poder como carácter interno también tenemos la soberanía en su carácter externo ¿y qué implica esto? implica después adelantando algo el principio de la no intervención de otros países en los asuntos internos la soberanía implica que todos los Estados somos iguales nadie es juez de nadie ningún Estado puede decir a otro Estado qué es lo que puede o no puede hacer perdón ahí tengo una consulta se me fue justo cuando es que me hice la flor me hice ¿por qué es un derecho que tiene el Estado? es un derecho que tiene el Estado es un derecho que tiene el Estado por su reconocimiento por la personalidad jurídica a nivel internacional no quiero confundirlo mucho pero a nivel internacional el reconocimiento de los Estados implica respetarlo en el ejercicio de soberanía bueno la soberanía para que ustedes entiendan es el poder que tiene el Estado ¿sí? de ejercer su derecho en su propio territorio y ser respetado entre los demás Estados ¿sí? ¿está bien? la soberanía implica que como Argentina hablamos de Argentina y miremos el mundo que como Argentina Brasil no puede venir a decirnos che ustedes están regulando exacto abril muy bien en principio no hay mi intervención en otros Estados implica que Brasil no puede venir a decir nosotros Brasil legislamos una ley ustedes la tienen que respetar la tienen que aplicar no, no, no prepará nosotros tenemos soberanía nosotros podemos regirnos por lo que nosotros queremos hacer nosotros tenemos nuestra propia organización la soberanía implica reconocerle capacidad ¿sí? a una organización en este caso de Estado de darse su propia de darse su propio ordenamiento territorial legislativo y social político económico si nosotros Argentina queremos dar un giro supongamos que estamos en plena guerra fría que algunos sostienen que todavía no terminó yo soy de ella estamos en plena guerra fría y decidimos formar parte del bloque soviético supongamos socialista ¿podemos hacerlo? no puede venir otro país y decir no, no, no muchachos ustedes no pueden hacer esto no pueden dar ese giro porque los vamos a invadir no, no, no implica el ejercicio de la soberanía nosotros vamos a hacer como el Estado puede hacer en realidad lo que de acuerdo a sus intereses crea conveniente exacto Iván da la libertad de elegir qué y cómo hacerlo perfecto me gusta que lo hayan entendido a partir de muchos ejemplos pero el concepto de soberanía es esto recordemos siempre es un poder de ordenación territorial exacto también Luis Velázquez perfecto la soberanía tiene dos manifestaciones una interna y una externa la interna se ejerce a través del poder que ya lo hablamos es la capacidad de crear derechos regular la sociedad de definir sus intereses de guiar económicamente de llevar sus relaciones económicas por ejemplo internacionales y demás y externa implica el principio de la no intervención de los otros Estados implica que si nosotros queremos celebrar tratados internacionales como por ejemplo con China como pasó hace poco podemos hacerlo libremente no es que va a venir otro país y va a decir no muchachos ustedes no pueden celebrar contratos con esos países porque no corresponde no 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 nosotros si podemos hacerlo porque estamos ejerciendo nuestra soberanía esta soberanía muchas veces se materializa nosotros lo hablamos por ejemplo el ejercicio de soberanía en las familias implica que nosotros podemos ejercer nuestro poder en ese territorio porque ese territorio nos corresponde por derechos entonces esto a veces se confunde la soberanía con el territorio a veces se confunde pero para que ustedes entiendan la soberanía se ejerce sobre el territorio esto crea donde reconoce al Estado y el Estado ejerce su soberanía interna a través del poder que crea derecho y para afuera para el nivel internacional ante la ONU o ante demás países implica decir muchachos estas son nuestras decisiones tienen que respetar podemos hacer el contrato podemos discutir y podemos hacer lo que quieran pero estas son nuestras condiciones pactadas y la vez es informarles que podamos escuchar su opinión pero no necesariamente vamos a cambiar la decisión eso implica el ejercicio de la soberanía explicado muy tirado los pelos en la actualidad muchas veces el ejercicio de la soberanía ha quedado medio medio rastocado o modificado por la por la globalización porque hoy como ustedes saben chicos está limitado porque hoy la globalización nos ha llevado a desdibujar las fronteras hoy las fronteras son solamente una línea imaginaria nada más o sea con las relaciones comerciales que celebramos constantemente esta soberanía muchas veces se trastoca y se limita y por qué se limitan no tanto para los estados de que no puedan hacer cosas en nuestro estado sino que también nosotros tenemos limitada nuestra soberanía sí, claro nosotros no podemos ir a decir a Chile entreguen por ejemplo tal territorio no podemos no debemos primero y no podemos tampoco entonces a veces esta soberanía se encuentra limitada pero en un aspecto político y acá entra un poco las organizaciones internacionales porque a veces nosotros si supongamos o no celebramos el tratado para conformar la ruta de la seda con China que fue hace poquita que implica una gran inversión en Argentina Estados Unidos como que vino y se nos sentó y dijeron muchachos que están haciendo o sea los dejo de mirar un rato y ya están echando un poco entonces a veces la soberanía tiene una limitación en su aspecto político ¿qué implica a veces tomar decisiones en base a ciertos intereses anjenos y no a los nuestros? porque obviamente tenemos que negociar ¿Atrisa entiende? ¿seguro? si yo entiendo si podría volver a decir la definición de soberanía la soberanía es el ejercicio que tiene un Estado de darse su propia organización política social económica y que tiene dos fases una fase interna que implica el ejercicio del poder para sí mismo y una fase externa que implica el respeto por parte de los otros Estados de las decisiones que nosotros tomemos perfecto muchas gracias nada por favor chicos es re confuso el concepto de soberanía así que quédense tranquilo que ninguna pregunta ninguna pregunta es albicio todas sirven ¿sabes? bueno vamos a una partecita que es más rápida estamos bien en el tiempo una partecita que es más rápida que es la Constitución la Constitución argentina vendría a ser nuestra carta magna de la ley escrita positiva que tiene un carácter supremo es a partir de la cual se materializa el poder del Estado para adentro se da su propia organización y fija las declaraciones de derechos y garantías que van a tener la Argentina muchas veces la organización cruzó un poquito de yerba la Constitución argentina como tal otorga identidad a un Estado no es que no existimos por la existencia de un Estado el Estado existe sin embargo le da una identidad le da un plus más como organización política que ya se está organizando vendría a ser como un Estado madurativo el Estado por así decirlo cumple 18 años y decide cómo se va a regir de ahora en más pero no es que esto es importantísimo no es que el Estado no existe por la existencia de la Constitución porque como ustedes saben el Estado argentino se comenzó a constituir en 1810 ¿sí? ¿y cuándo nos dimos la primera Constitución? la primera Constitución es 53 exacto miren cuántos años pasaron podríamos decir que no existió Estado no existió Estado la diferencia es que nos fuimos institucionalizando mucho más nos dimos nuestra propia organización nos dimos nuestros propios positivizamos o escribimos nuestros valores nuestros principios lo que nos va a guiar y cómo van a ser las competencias y atribuciones que va a tener cada órgano que el Estado mismo crea porque el Estado o la Constitución puede haber creado cualquier cosa podríamos haber sido una monarquía parlamentaria ¿sí? para que ustedes se den una idea la Constitución Nacional se encuentra estructurada con tres elementos quizás la parte más linda y más bella es el preámbulo el preámbulo en donde encontramos enunciados los principios los valores que guían a la sociedad argentina lo que tenemos y lo que pretendemos garantizar lo que buscamos el preámbulo es el que tiene las dos partes que se dividen en dos la dogmática y la orgánica no, no, no el preámbulo es la primera parte que cuando abre la Constitución es la primera hoja que dice nos los representantes del artículo 1 no, no, no ahí ya estás en la parte orgánica perdón en la parte dogmática el preámbulo ¿alguien tiene una Constitución? sé que yo no tengo la ¿alguien tiene una Constitución? ahí explico lo que es el preámbulo ¿alguien puede leer la primera parte del preámbulo? ¿lo que dice el libro? no, no, no en la Constitución alguien tiene una Constitución dice nos no los representantes del pueblo de la Nación Argentina hay leemos ah bien no los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunión en el Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de construir la Unión Nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer la defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra prosperidad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino invocando la protección de Dios fuente de toda sanción y justicia ordenamos decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina muchas gracias quizás esa parte más bella más linda más perfecta que tiene nuestra Constitución Argentina define lo que somos a partir del preámbulo nos definimos a nosotros como sociedad nos independizamos del resto decimos esto somos nosotros y esto es lo que vamos a propongar esto es lo que defendemos esto es lo que sostenemos nosotros la sociedad argentina buscamos la paz el bienestar general la defensa de la justicia ayudar al otro la solidaridad eso es lo que nos define a nosotros eso es el preámbulo varios dicen que el preámbulo no forma parte de la Constitución pero muchos constitucionalistas sostienen que sí porque define a todo la Constitución el preámbulo es la espina la columna vertebral de la Constitución argentina es la que dice que en caso de duda siempre recurrimos a los principios bien este este que fue redactado en 1853 lee profe a ver si no estoy todo en mal sí fue redactado en 1853 es correcto exacto eso es lo que nos definimos argentinos y muchas veces sirve a la hora de la inexistencia de la aplicación del derecho porque el derecho muchas veces no llega a todo no llega a aplicarse a todo tenemos lagunas tenemos cierta a veces cuando nosotros aplicamos el derecho el derecho siempre va por detrás de la sociedad siempre va por detrás de los cambios sociales el derecho siempre está desactualizado y forma parte de nosotros como sociedad saber aplicarlo cuando ustedes aplican el derecho no van a tener una situación A y B que se resuelve como C no, no, no puede ser que tenga una situación A y quizás el libro diga o el código diga una razón B1 y no sale el resultado no, che pero yo no estudié el B1 bueno, pero hay algo que se llama principios valores que vienen a subsanar esto por eso el derecho no es solamente un conjunto de normas es un conjunto de principios y valores que vienen a subsanar esto imagínense un frasco yo lo aprendí de esta manera el derecho es como un frasco y lo llenamos de piedras va a estar lleno pero internamente vamos a ver partecitas que no está lleno o vamos a ver de otro lado o no imagínense eso ¿es correcto? ¿con qué lo llenamos? bueno, vamos llenando de piedritas chiquititas pero sigue habiendo espacio vacío bueno, lo llenamos de arena entonces a veces el derecho engloba ciertas partes de la sociedad pero hay cosas que van por fuera muy por fuera el matrimonio igualitario estaba por fuera en un momento ¿y cómo se aplicaba en ese momento que no había ley? bueno recurriamos a los principios a las declaraciones internacionales y suplíamos esas lagunas o grises y suplausos y suplausos no Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Ahora sí. Perdón, chicos. Sí, ahora sí. Disculpe, disculpe, se hizo como, no sé, como una baja de tensión, no sé, estoy conectado con el Wi-Fi, cualquier cosa así, se corta, avisé. ¿En qué parte se quedaron? Estábamos hablando del preámbulo. Ah, bueno. La definición del preámbulo vendría a ser esto, vendrían a ser los principios de valores que rigen a la sociedad argentina, que nos sirven como lineamiento a la aplicación de la norma, a su interpretación, a su ejecución. Porque muchas veces el derecho no logra englobar todas las cuestiones sociales. Muchas veces quedan situaciones ajenas, situaciones por fuera del derecho. Y el derecho debe dar una respuesta, siempre tiene que dar una respuesta. ¿Y de dónde sacamos esa respuesta? Bueno, de nuestros principios, de nuestros valores, de lo que nosotros sostenemos como sociedad. Hasta que surja un derecho que regule lo que no estaba regulado. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Avísenme. ¿Alguien puede activar la cámara para yo saber si se corta o no? Porque mi miedo es que se vuelva a cortar. Profe, una consulta. Entonces, en el marco legal, aquello que no está legislado, ¿estaría permitido? Hay una máxima también que dice que nada de lo que obliga a la ley, ¿sí? Todo lo que... A ver, ¿tiene la Constitución ahí? ¿Quién tenía la Constitución? Bueno, hay un artículo que dice, nadie está obligado, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley priva. ¿Sí? El artículo 19, ¿o no? Exacto. Es un artículo fundamental que ustedes tienen que saber con futuros abordados. Entonces, el artículo 19, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado a hacer lo que la ley no priva. Toda actuación por fuera de la norma queda reservada a Dios y exenta la facultad de las magistrales. Es decir, yo puedo hacer lo que no está prohibido. ¿Sí? Hay ciertas cosas que el derecho no responde. Como, por ejemplo, el divorcio cuando sucedió, el matrimonio igualitario cuando sucedió, entonces el derecho a veces tiene que dar esa respuesta. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, el matrimonio decía que se casaba hombre y mujer. Y los que, digamos, eran del mismo sexo, no se podían casar. Entonces, era necesario dar una respuesta. Y es allí donde existen estas lagunas del derecho, que las van a estudiar siempre. Lagunas del derecho siempre van. Siempre van. Bueno, entonces es necesario dar una respuesta. ¿De dónde sacamos esta respuesta? De los principios y valores que nosotros sostenemos. ¿Se entiende? El preámbulo es esto. Es los principios y valores que sostiene la Argentina. Luego encontramos la parte dogmática. La parte dogmática contiene las declaraciones, derechos y garantías que tenemos como ciudadanos. ¿Sí? ¿Hasta vayamos bien? Bueno, y la parte orgánica establece la organización interna que se da del Estado. ¿Sí? Muchas veces el Estado como organización interna fija, por ejemplo, que la Nación Argentina tendrá un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. Bueno, perfecto. Estas van a ser las atribuciones, estas van a ser las competencias, esto va a ser lo de las inhabilidades, lo prohibido, lo que sí y lo que no. ¿Fran? Sí, la parte dogmática es la que establece la organización del gobierno. ¿Sí? Es la que el Estado dice nosotros nos vamos a organizar como ejerciendo una república y el poder va a ser dividido de esta manera y va a ser ejercido de esta manera. Esa es la parte orgánica. Es el reglamento, por así decirlo, para que se entienda. Y la parte dogmática dogmática, recordemos, preámbulo, parte dogmática, parte orgánica. La parte dogmática contiene las declaraciones, principios y garantías que se le reconocen a los ciudadanos. Por ejemplo, en la Antigua XVIII, en la Antigua XIX, los derechos civiles, políticos, culturales, las garantías como la verdad, el habeas corpus, se encuentran en la parte dogmática. Sí, Mica. ¿Podrías explicar lo que son las garantías? No lo entendí bien. Sí, no pasa nada. Las garantías o las garantías constitucionales son herramientas que tenemos como ciudadano que frente a una violación de un derecho que muchas veces puede ser del Estado o de un particular, yo pueda defender ese derecho. Vendría a ser la contracara del derecho. El derecho me da una atribución perfecta a que yo, por ejemplo, pueda adoptar, por ejemplo. Y si el Estado me lo niega, yo tengo la garantía, que es la defensa de ese derecho frente a esa vulneración de derechos. Yo reconozco que las garantías son herramientas que posibilitan el ejercicio de un derecho evitando su violación. Por ejemplo, si una persona está privada de la libertad, supongamos, está preso y está bajo condiciones inhumanas, porque recordamos que las cárceles no tienen que ser lugares de tortura ni castigo, sino para la reivindicación de las personas que nadie la viste y está siendo, por ejemplo, golpeado o supongamos que el día de mañana sancionemos a una persona con pena de muerte, tiene la garantía constitucional de imponer, por ejemplo, el habeas corpus. El habeas corpus es una herramienta que sirve para la defensa de un derecho, para evitar que la violación se mantenga y de esta manera interrumpir su realización. ¿Entienden más o menos que es una garantía? Gracias. ¿Qué hice? Bueno. Profe, disculpe, ¿puedo repetir la parte orgánica? Es la organización interna del Estado. Es la organización que nos damos como nación, de la que surgen las autoridades de la nación. Bien, gracias. Donde nos damos nuestra forma de gobierno, por ejemplo, representativa y republicana. ¿Sí? ¿Estaremos bien? ¿Está bien? Bueno. Sí, no se me vayan porque ahora viene la parte un poquito más difícil. No se me vayan. Voy a cargar un poco el mate. Descansen porque ahora hay que arrancar formación de Estado que es importantísimo, chicos. Se lo toman siempre. Se lo toman siempre. Por favor. cinco minutitos, cargamos el mate a alguno que quiere ir al baño y volvemos. ¿Sí? Lo vamos a hacer rápido, pero no se me vayan que es fundamental en serio. Fran, yo a veces desconecto la cámara pero porque estoy deteniendo gente, no es porque me vaya, ¿sabes? No, no pasa nada, por favor, estás trabajando. Así que nos vemos en cinco minutos a las once y veinticinco estamos de vuelta. Once y veinticinco, no se me vayan en serio. Ahí vemos. Gracias. 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 Bueno. Vamos a la vuelta. Arrancamos. Bueno. Ahora vamos a estar con lo que vendría a ser los procesos históricos en la formación del Estado. a la hora de hablar de los no, no necesariamente a ver, tengo un sombra bueno, volviendo, disculpen chico, la interrupción, no pasa, bueno, hablando de los procesos históricos sí, sí, yo me silencié porque justo vino un compañero para hablar de la formación del Estado hay que siempre tener en cuenta la mirada de la formación de los Estados en Europa, y por qué se da esto, porque recordemos que nosotros fuimos colonizados, fuimos colonizados por España puntualmente, y las organizaciones políticas se fueron trasladando de un lado a otro pero ahora vamos a hablar de cómo se formó en el lugar donde se exportó, es decir el Estado como organización política y social no surgió de una manera unitaria, no surgió de manera esporádica sino que se fue constituyendo a lo largo del tiempo sumándole nuevas características nuevas modalidades y distintas formas de expresión de este Estado primero para hablar de Estado en la primera organización tenemos que hablarlo a partir del Renacimiento recordemos que el Renacimiento fue un movimiento que se dio entre los siglos XV a partir de este siglo podemos hablar de una organización política y social con rasgos particulares que se fueron modificando a lo largo del tiempo antes en Europa precisamente en la Edad Media existían lo que eran los Estados Nación Estado entendido como una organización política por ejemplo las primeras organizaciones que existieron a lo largo del tiempo fueron lo que son las polis griegas esas fueron las primeras organizaciones políticas que existen y que se tienen a registro pero no me quiero ir mucho del libro porque el libro les arranca ya desde la Edad Media quiero ir a lo que les van a tomar seguramente las primeras organizaciones fueron las polis griegas que compartían las características de ser Estado Nación es decir un conjunto de personas que tienen una voluntad política unitaria tienen un pensamiento unitario volviendo a los conceptos que vimos con el Tenería estos Estados Nación que compartían ciertos lazos culturales costumbres idiomas y demás cuestiones se fueron conformando tuvieron la conformación política del feudalismo alguna vez alguien se preguntó por qué en América tenemos tres idiomas y en Europa cruzamos una frontera y es un idioma distinto hay alrededor de 14 idiomas en Europa y acá solamente tres porque los Estados Nación Alemania todavía no existía Italia tampoco pero los Estados Nación supongámonos de Hispania de las Galias que hoy vendría a ser Francia Londinos que vendría a ser Inglaterra actualmente lo que vendría a ser no me sale ahora el nombre que tenía Ucrania bueno son organizaciones que se han ido son organizaciones políticas que se fueron constituyendo a lo largo del tiempo y que eran medias cerradas se daban su propia organización se daban sus propias leyes compartían un idioma compartían un dialecto compartían una cultura y muchas veces estos Estados Nación recordemos estos Estados Nación estaban bajo un sistema político porque alguien tenía que dirigir todo eso y la figura que regía todo eso ¿era el rey? no, no porque todavía no podemos hablar de un conjunto de Estados Nación porque recordemos que un Estado Nación estaba a leguas del otro a kilómetros del otro entonces existía un nuevo movimiento que se llamó el feudalismo en el cual encontramos a la figura del señor feudal el señor feudal era una persona con un buen pasar económico en donde tenía un castillo y a cambio de seguridad a las personas que habitaban realizaban trabajos trabajos comercios pero solamente se aglutinaba en un lugar imaginemos supongámonos un pueblo supongamos que Carlos Paz se diera su propia organización interna no hablara con los demás y se centrará en su propia organización el intento entrevene a ser el señor feudal para que nos vayamos a un paralelismo el señor feudal y que a cambio de seguridad a los ciudadanos que están alrededor le dice bueno a cambio de trabajos comercio y demás cuestiones o tal vamos a subir a medida que fue creciendo hay algunos estados feudales que fueron creciendo muchísimo fueron dándose guerras conflictos entre distintas ciudades y estado exacto cada ciudad en realidad no se podía hablar de ciudad cada pueblo tenía su propio sistema supongámonos Barcelona era lo que vendría a ser su ciudad con su independencia con su idioma habrán notado que hablan otro idioma hablan el catalán no hablan español y ellos se enojan cuando dicen que son españoles tenían su propio sistema tenían su propio educado es decir tenían su propia organización interna una vez que pasamos la etapa del feudalismo en donde tenemos distintas organizaciones que solamente se relacionaban unas con otras por relaciones diplomáticas económicas o mercantiles comenzamos a hablar de la conformación del estado como tal expandiendo el territorio un ejemplo muy muy bueno es Italia Italia estaba conformado por una vastísima cantidad de ciudades la que más quizás la más conocida en esa época es la serenísima de Venecia ahí surge el concepto serenísimo que era un estado que era un estado feudal que se fue que fue creciendo exponencialmente a nivel económico porque era un porque era un centro de comercio fundamental de tal manera que llegaba a tener más poder que la misma Roma en ciertos aspectos lo mismo pasa con Florencia lo mismo pasó con Milán son ciudades de estado son estados nación sí para hablar de un estado unitario para hablar de un poder unitario ya comenzamos a hablar del estado porque como le debemos le venía diciendo el feudalismo con su distinta estados nación fueron creciendo exponencialmente fueron ganando territorio fueron creciendo de tal manera que se hacía la necesidad surgía la necesidad de que hubiera una persona que gobernara y no cinco y no veinte entonces de esta manera se comienza a constituir a partir del decaimiento del feudalismo porque perfecto había estados nación como Francia que te podían invadir y que eran diez mil y vos tenías apenas cien entonces tenías que hablar con los otros feudos para establecer una defensa y por lo menos llegar a los mil soldados para defenderse estos fueron uno de los motivos por los cuales el feudalismo caga de alguna u otra manera por la necesidad de establecer medidas defensivas frente al crecimiento de los otros estados entonces surgió la necesidad de aglutinar sí a partir del crecimiento entonces se dio la necesidad de aglutinar a los distintos feudos en la figura de un monarca en este caso de un rey el rey si bien existía estaba no es que no existía el rey imaginemos Córdoba estaba el feudo de Córdoba capital el feudo de Carlos Paz el feudo de San Francisco el feudo de Villa Maní imaginemos los dos de esa monedilla el rey vendría a ser el gobernador supongamos en ese aspecto el rey existía el gobernador existía pero los feudos tenían más poder que el mismo rey porque recordemos que cada feudo se regía por sus propias leyes ¿sí? entonces entonces alguien tiene el micrófono activado creo que soy entonces de esta manera no había un derecho unitario no había una organización política unitaria que rigiera todo pero frente a las amenazas militares exacto era un poder disperso jurídicamente no había un derecho unitario no había un poder unitario no había un ejército permanente unificado no había una burocracia unificada el rey era meramente ceremonial era meramente ceremonial y aglutinaba las cosas cada feudo se manejaba como un alien entonces se hizo la necesidad de establecer un ejército permanente de crear una burocracia definida de crear un derecho unificado y comenzamos ya a hablar de lo que vendría a ser al Estado como tal pasamos del Estado Nación de los Estados Nación a un Estado unificado con un ejército permanente con un poder continuo con una única y competente jerarquía de normas y de funcionarios ¿sí? De esta manera otro de los elementos importantes porque hay algo fundamental que tienen que saber para entender la historia es que hay dos elementos que influyen muchísimo en los cambios sociales el primero son las guerras y el segundo es la economía la necesidad de aglutinar a los Estados surgió para defenderse frente a los demás porque como les dije cada Estado Nación tenía 100 pero si nos juntamos nos juntamos 500 y nos podemos defender y no nos conquistan y también para dar seguridad jurídica para mejorar las economías y las arcas que cada Estado tenía en este aspecto surge la necesidad de daros la seguridad jurídica ¿y por qué surge esto? ¿por qué surge esta necesidad de aglutinar a los de toda Nación para ganar más? porque hay una hay una población perdón no una población una clase social que comienza a tener muchísima relevancia a partir de lo recibido que se llama la burguesía para aquel que sepa la burguesía surge a partir del término burgos que a los costados del castillo donde estaba el feudo se realizaban las actividades comerciales justo alrededor del castillo venían los comerciantes los mercaderes y venían al costado del castillo en los famosos burgos la burguesía la burguesía implica esto estas personas que sin ser nobles sin ser nobles comienzan a tener actividades económicas a realizar no 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 la burguesía surge para seguridad jurídica no la burguesía exige seguridad jurídica ahora lo vamos a avanzar esta burguesía surge a partir de las actividades mercantiles cada vez juntaban más dinero cada vez tenían más y más capital entre sí entonces llega un instante en que la burguesía dice yo estoy sosteniendo más al Estado que vos élite o noble como casta que no produce nada entonces la burguesía comienza de esta manera a trastocar el sistema a cada vez financiar más al Estado porque yo a mí me convenía más que me llenaran las arcas reales antes que sostener a los nobles que no me producían nada y encima me gastaban entonces el rey necesariamente para seguir creciendo tuvo que acceder a la burguesía en materia económica para seguir para seguir proveyendo y creciendo cada vez más y más al Estado de esta manera la burguesía comienza a ganar poder dentro del Estado y comienza cuando uno tiene poder no, no, no espere, espere no se me vayan a la revolución industrial porque eso es después estamos todavía en el siglo XVI la revolución industrial fue en el XVIII no se me vayan todavía no se me vayan la burguesía comienza a surgir a partir de la conformación del Estado moderno sigamos en lineamiento de esta manera los burgueses comienzan a exigir cosas porque quien te da plata te va a pedir algo a cambio entonces a cambio pidieron regulación jurídica ¿para qué? no regulación jurídica para decir nosotros tenemos derechos no, no, no regulación jurídica para decir que si yo celebro un contrato con tal él me tenga que pagar porque yo pierdo sino es decir la regulación surgió la seguridad jurídica surge por una necesidad pura y enteramente económica era para asegurar que los pactos comerciales que tuvieran los burgueses ¿sí? pudieran ser cobrados pudiera mantenerse la rueda de la economía entonces a partir de esta seguridad jurídica es que nacen los primeros comienzan empiezan a formarse la primera generación de derechos que son los derechos de las libertades civiles y políticas ¿y por qué se dice esto? porque comenzamos los burgueses empiezan a decir perfecto esta es la economía nosotros la estamos sosteniendo nosotros estamos moviéndola como me aseguraste que la persona que contrató conmigo me vaya a pagar también es necesario que vos Estado no te metas en mis asuntos entonces de esta manera comienza a surgir vuelta por una mera razón económica la libertad o el derecho a la privacidad y a la libertad económica el derecho a la privacidad no surge solamente para reconocerle a un ciudadano ahora sí podemos decir un derecho a la privacidad para reconocer al ciudadano que haga lo que quiera sino que en su momento surgió para que el Estado no se entrometa en los asuntos privados para que no meta la mano en la economía que la burguesía manejaba entonces Estado vos quedate acá este es el límite a partir de acá lo manejo yo ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo entonces a pesar de no surgir los derechos como demanda a la burguesía para sostener el sistema económico y asegurarlo permitirlo y permitir que se siga moviendo como dice la frase equipo que gana no se cambia entonces se fue manteniendo a lo largo del tiempo esto llevó ¿me van entendiendo o no? todavía estamos en el 7-6 ¿me van entendiendo? sí, sí reen ¿seguro no? ¿no? sí, en el Renacimiento a partir del Renacimiento en adelante perfecto porque a veces se nos confunde el derecho el derecho a la privacidad y a la libertad económica bien esto lo van a ver luego en la página si no luego en la página 18 bueno el monarca en el feudalismo era una figura de sermónia pero como se empezaba a concentrar como se concentraba la economía y la burguesía también se concentra en los otros espacios porque el monarca cada vez tenía más y más poder tenía poder limitado en cierto aspecto porque no vas a no vas no vas a morder a la mano que te debe comer o sea dijo la burguesía perfecto ustedes hagan esto yo hago esto y cada vez fue creciendo más y más lo que venía a ser el estado absolutista siempre respetando a la burguesía porque era el que lo sostenía económicamente surgen los derechos lo que vendría a ser la primera se empiezan a formar chicos tengan esto no es que surgen de la nada se empiezan a formar porque luego se fueron modificando la primera generación de derechos que son los civiles y políticos se constituyen en el 1789 recién miren todo el tiempo por paso comienza a constituirse el estado monárquico absolutista el estado monárquico absolutista como la seguridad jurídica surge a partir de la necesidad económica la monarquía absoluta surge a partir de la necesidad de mantener ese estado de mantener ese estatus perfecto el sistema está funcionando ¿cómo hacemos para que se siga manteniendo de esa manera a partir de las mismas normas como hay seguridad jurídica en la economía también hay seguridad jurídica a nivel político surge la necesidad de crear un derecho que legitimara a la monarquía absoluta la monarquía absoluta deriva su poder de la divinidad sostiene que su poder surge pura y exclusivamente a partir de Dios no había duda y en este aspecto se junta al estado y al soberano en una misma figura hay una frase que dice el estado se mueve esto soy yo porque hay una no los monarcas no son la burguesía la monarquía hay dos clases hay tres clases sociales bueno lo que vendría es la clase más bajas la burguesía que estaba integrada pura y exclusivamente por intelectuales y más que nada por comerciantes y luego encontramos a la nobleza la nobleza estaban los monarcas no eran burgueses los burgueses eran los que te mantenían la economía tendrían a ser como imagínense no sé qué ejemplo daban en este momento pero me parece claro decirles que el monarco surgía de la nobleza que era la cúspide y la burguesía estaba por debajo pero sostenía en el sistema la burguesía no son los nobles son los comerciantes los empresarios los mercaderes ¿estaremos bien? en este momento como tipo se forma el estado celotista o durante el estado celotista estaba pasando esto de que iniciaba lo que era la sociedad burguesa se puede decir en historia generalmente las formaciones de las cosas el monarca forma parte de la nobleza chicos no es que hay una posición superior a la hora de la formación de los estados son digamos progresivas no hay un hecho puntual así que digamos a partir de este año surge el monarca o surge la burguesía la burguesía surge a partir del renacimiento y adelante como clase social mercader y económica la monarquía absoluta como forma como forma de gobierno surge a partir del siglo XVI en adelante XVI y XVII ahí comenzamos a hablar de estado monárquico absolutista ¿por qué? porque antes hablábamos feudalismo y recordemos que entre medio surgieron la necesidad de la guerra la necesidad de la economía y luego todo eso incidió en que empecemos a hablar de monarquía absoluta entonces el monarca concentraba los tres poderes era la figura última del poder político era quien ejercía todo era el estado ahora sabemos diferenciar esto de gobierno pero antes no el estado era el soberano por eso se dice el estado soy yo que decía Luis XIV el estado se muere la monarquía necesitaba sostenerse de alguna u otra manera y encontró algo que vendría a ser el origen divino absolutista quiere decir que ejerce sobre todo no tiene un límite no existe un límite salvo Dios el origen divino el origen divino el origen divino encuentra un fundamento para sostenerse y comienza a legislar consecuencias dentro de esta conformación del estado recordemos que dentro de todos sus elementos surge la necesidad del derecho el derecho no estaba unificado porque había tantos derechos como el estado de nación había había que unificar uno había que decir bueno los cinco feudos que conforman Córdoba tenemos que crear una ley que sea para todos no pero que yo no no es para todos y si tenés ningún problema marcha el ejército entonces surgió la necesidad de crear un derecho cierto ¿para qué? para sostener a la monarquía y permitir que la economía se siga siga creciendo siga corriendo la rueda de la economía surgió la necesidad de la seguridad jurídica la seguridad jurídica implica que si yo hago A y sumo B me surge C y no que vaya a otro feudo y que si hago A y sumo B me va D me va a dar D no no dijimos que va a dar C entonces esta necesidad de seguridad jurídica surge y encuentra su fuente central en el derecho romano el derecho romano como principal fuente y que es la articuladora de casi todos los sistemas jurídicos del mundo del mundo tenía la particularidad de ser cierto y previsible es decir que si yo celebro un contrato por 100 de oro con Natalia necesariamente necesariamente me tenga que dar 100 de oro acá en San Francisco en Villa María en cualquier feudo vos me tenés que dar 100 de oro no pero que en el feudo de San Francisco te tengo que dar 70 no 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 el derecho unificado plantea eso era necesario dar seguridad jurídica entonces la seguridad de esto surgió como un puntal del Estado le dio lo que necesitaba que era estabilidad la seguridad jurídica da estabilidad a las organizaciones ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? bueno y acá se fue un concepto muy bueno que es la igualdad de los hombres ante la ley ¿no? yo les dirá planean terminar Estado liberal y Estado socialdemócrata lo vamos a hacer rapidito así se van con lo más importante ya hecho y ya los libero calculo media hora 20 minutos más de eso pero la idea es que quiero que lo entiendan muy bien porque se lo van a tomar por eso perdón si me voy vamos avanzando rápido surge un concepto que es la igualdad de los hombres frente a la ley ¿y por qué surge esto? porque yo comerciante con otro comerciante la idea es que somos iguales entonces vuelta de nuevo los derechos surgen para dar una respuesta pura y eternamente económica de mantener esta cuestión del ánimo mercantil o la fluidez económica distintos hechos fueron sucediendo y ahora entramos a la consolidación un poco más de la burguesía distintos hechos fueron sucediendo reacciones sociales fueron sucediendo ¿no? exacto ahora vamos a empezar a hablar de estado de derecho liberal todavía no hablamos de la monarquía de estado absolutista de derecho liberal ahora estamos entre medio recordemos repasemos feudalismo estamos en la zona feudalismo monarquía absolutista y ahora entramos en el quiebre estamos acá acá está estado de derecho liberal estamos en el quiebre entre medio de los dos ¿qué pasa en el medio? reacciones sociales se dan las famosas revoluciones burguesas revolución industrial ¿sí? las revoluciones de Estados Unidos la independencia de Estados Unidos y el más importante que fue la revolución francesa en 1789 las revoluciones burguesas a lo largo de la historia han marcado y han sido la expresión de demandas de esta clase social ¿pero ahora por qué? si el sistema funcionaba bien si los mercantiles estaban el estado se mantenía ¿qué pasó entre medio? los burgueses comenzaron como empezaron a dudar de los nobles y los sacaron y le dijeron al monarca yo te sostengo el monarca se quedó cómodo pasaron los años y como siempre pasaron la burguesía comenzó a dudar hasta del mismo monarca porque dijo al final y al cabo yo te estoy sosteniendo ¿yo puedo gobernar entonces? si vos no estás haciendo más nada que esto entonces comienzan a dudarse y a poner en telejuicio y en crisis el poder absoluto del monarca entre medio están las reformas protestantes que implicaron un sisma un quiebre institucional en lo que vendría a ser las creencias religiosas y uno diría ¿qué tiene que ver esto? fácil recordemos que la monarquía absoluta dependía de la divinidad dependía de Dios y ¿quién era la imagen de Dios en la tierra? el Papa entonces los mismos reyes comenzaron a dudar del Papa se dio la reforma protestante con Martín de Tero en la cabeza y los monarcas empezaron a decir yo no voy a depender más del monarca del Papa puedo gobernar yo por sí mismo mientras tanto abajo la burguesía dudaba del mismo monarca cada uno dudaba del otro era increíble entonces de esta manera se comienza a dar el desconocimiento del poder real porque ahora no te sostenía la divinidad y ahora no la tenés entonces ¿quién te sostiene? ¿entienden? entonces comienza a haber un crecimiento de grandes pensadores políticos que comenzaron a problematizar el orden político comenzaron a cuestionar el porqué de las instituciones ¿por qué yo tengo que sostener un monarca? si yo puedo gobernar por mí mismo entonces de esa manera comenzaron a surgir ciertas debilidades de la monarquía que frente a la situación de decir necesito seguir gobernando empezó a ceder poder en algunos países cedió poder en otros fueron destronados ¿y cuándo decimos que empezó a ceder poder? con la limitación del poder el Estado monárquico absolutista dejó de ser absoluto y dijo bueno perfecto voy a ceder tales atribuciones a la burguesía para que no me prendan fuego el Estado y me limito a mí mismo y asegurar una cierta un cierto orden social y ahí ya comenzamos a hablar un poquito más y cada vez van viendo que nos vamos acercando más y más a lo que es al Estado como él cuando somos como tal pasamos de la soberanía del monarca a la soberanía del pueblo o a la soberanía de la burguesía en ese caso porque el pueblo la manejaba la burguesía querramos o no ahora agradecimos muy bonito porque era soberanía del pueblo pero en ese momento era soberanía de los más pudientes entonces con esta limitación del Estado ¿vamos bien, no? ¿Chicos? Sí, sí Rebien A veces me dicen que van a tener algo Con esta limitación del poder era necesario que este poder ¿Cómo se limita? ¿Cómo limitamos el poder? ¿Alguien me lo diga? Con la Constitución Además ¿A partir de qué? ¿Qué conforma la Constitución? ¿Qué hay en la Constitución? Órganos Como dice Pia con la ley el mismo Estado comenzó a crear leyes que limitaban a sus propios quehacer porque eran exigencias de la burguesía Perfecto De vuelta a la seguridad jurídica ¿Cómo yo sé que vos te vas a limitar? No, confía en mí No, no, no Sanciona tales leyes porque necesito saber de que no te vas a meter en tales asuntos Necesito saber que no vas a mandarte una cagada Entonces empezó a darse esta limitación del poder a partir de vuelta de la necesidad de la seguridad jurídica Entonces y la desconfianza también Y a partir de esta seguridad jurídica de esta limitación que implicó una limitación en el ejercicio del poder conllevó al constitucionalismo ¿Qué es el constitucionalismo? El constitucionalismo es un movimiento social y político que no me sale la palabra ahora que promociona que propuna la necesidad de un documento escrito del cual el Estado se limita a sí mismo y que fije las garantías y cómo nos vamos a regir El constitucionalismo es un movimiento social que promociona que propuna la creación de una ley escrita llamada Constitución que implicó que el Estado a través de lo que firma asegure al resto que perfecto estos son yo como Estado me comprometo esto esto son mis límites perfecto de vuelta a la seguridad jurídica entonces el constitucionalismo implicó el constitucionalismo implicó una sujeción una limitación del Estado a la ley garantizando libertades y derechos individuales a los ciudadanos que compartían ese territorio también implicó la división de los poderes para que de esta manera el poder ejecutivo el monarca no pudiera extenderse en sus funciones y comenzó a darse la necesidad de dividir el poder con este fundamento para que el monarca no se excediera en sus funciones surgió el poder judicial que es la piedra fundamental de la seguridad jurídica el poder ejecutivo si después del quiebre viene el constitucionalismo y acá comenzamos a hablar ya de un Estado de Derecho ¿y por qué hablamos de un Estado de Derecho? porque el Estado está sujeto a la norma que él mismo crea para dar respuesta a las necesidades burguesas y a la sociedad toda y a partir del constitucionalismo limitarse en su actual exacto entonces el hecho más puntual y más bello que encontramos en la Revolución Francesa en 1789 que plantea los principios a partir de la declaración de los derechos y deberes de los ciudadanos que lo encontramos también en el constitucionalismo fija los principios que todo Estado de Derecho tiene que tener el primero es la primacía de la ley recordemos que antes el Estado y soberano era el mismo no había otra limitación al monarca más que Dios y ahora el más eso no es así hay una primacía de la ley el monarca está por debajo de la ley todos estamos por debajo de la ley o sea no hay nadie por encima de la misma hubo un sistema jerárquico de normas estamos con el constitucionalismo estamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX a partir de estos siglos comienza a surgir el constitucionalismo el Estado liberal también en el mismo siglo podemos hablar de lo mismo son procesos que se dan juntos chicos no es que hay un siglo para cada hecho no 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 se dan juntos porque son factores que inciden cómo surge una pregunta cómo surge el Estado liberal a partir del constitucionalismo cuáles fueron los factores que inciden el constitucionalismo las revoluciones burguesas fundamental y la crisis del poder político esos son los tres motivos por los cuales surge el Estado de Derecho y por qué se dice Estado liberal de Derecho porque era la primera expresión que se dio a la libertad económica no es que el Estado siempre es liberal no 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 el Estado es uno puede tomar distintas dimensiones puede ser liberal socialdemócrata de Derecho pero la primera expresión del Estado fue liberal no quiere decir que de ahora en más siempre lo sea no 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 confundamos esto no siempre el Estado es Estado liberal hecha esta declaración luego otra de las características que implicó la declaración de principios de la Revolución Francesa era la separación de poderes ¿sí? el reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado y el control de la constitucionalidad de las leyes a ver esperen que hago una pregunta denme un segundo denme un segundo esperen esperen Bernardo Ferretti pregunta ¿por qué el Estado moderno absolutista no puede ser llamado Estado de Derecho? porque no estaba sujeto al Derecho no encontraba limitación no 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 Belén hace preguntó o sea que el Estado liberal está dentro del quiebre y después surge el Estado de Derecho no es el Estado absolutista quiebre y surge el Estado de Derecho ¿sí? que por la circunstancia del tiempo haya sido liberal no quiere decir que siempre lo sea pero justo surgieron en el mismo momento por eso como que se mezclaron las dos cosas juntas ¿sí? me explico Belén no es que surge uno después de otro no 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 justo se dio la casualidad bueno la casualidad no los distintos hechos y acontecimientos sociales que se le dio el primer sello de Estado Liberal Estado de Derecho Liberal primero fue Estado de Derecho y justo por las circunstancias terminó siendo también liberal ¿me explico? Genial es importante que sepan esta diferencia ¿el Estado de Derecho es siempre liberal? la respuesta es no comenzó siendo liberal pero luego se fue modificando a lo largo del tiempo esa es la nación comenzamos con los efectos que comenzó a producir este Estado de Derecho Liberal ya empezamos a hablar de esto yo tenía una duda no sé si podría repetir digamos que fueron las cosas que influyeron para el Estado de Derecho Liberal el Estado de Derecho ah bien las cosas que influencieron en el Estado de Derecho son las revoluciones burguesas como primer corolario el constitucionalismo y la necesidad de dar una seguridad jurídica esos fueron los factores que incidieron en la creación del Estado de Derecho que simultáneo tomó el sello de Liberal yo tengo una duda entonces la burguesía surge cuando estaba el Estado absolutista si hay algo que dicen con los feudos en realidad en el mismo feudalismo ya comienzan a darse la burguesía ese comienzo surgió la burguesía que cada vez adquiere más y más y más poder habrás notado que cada vez que tiene más y más poder ¿me explicó? sí, sí bueno luego el Estado Liberal espera que tengo varias consultas sí, en realidad yo lo diría por pura casualidad o sea se aglutinaron el Estado de Derecho y la forma Liberal porque mirá el teor lo que dice se vinculan íntimamente en su origen y desarrolla las formas de Estado de Derecho y del Estado Liberal el Estado de Derecho comienza siendo surge es lo primero es la base es supongamos la sustancia comienza siendo y lo será durante todo el siglo XIX y el primer diseño del siglo XX como Estado Liberal de Derecho es decir la expresión jurídica de Liberal surge como Estado de Derecho y adquiere la connotación liberal por las circunstancias en las que estaban inmersas ¿me explico? y recuerden esto chicos lo que les acabo de decir de los tres hechos que pueden ser más simplemente es lo que estoy diciendo es el surgimiento del Estado de Derecho ¿sí? ahora arrancamos el Estado de Derecho liberal se mantuvo pero en algún momento se tuvo que agotar el agotamiento comenzó a darse algunos lo ubican miren los años que pasaron pasamos del siglo XIX hasta principios del siglo XX comienza a tener su quiebre con la Primera Guerra Mundial que arrancó en 1914 y termina de ser como por ejemplo así como que quedaba medio respirando el Estado liberal después de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra como era un chiste que vuelve una persona en el tiempo y está en la Primera Guerra Mundial y dice estamos en la Gran Guerra y el tipo le dice ¿cuál de las dos el tipo se sorprende se ríe un chiste pero como que respiramos un poquito el Estado de Derecho Liberal al finalizar la Primera Guerra Mundial pero terminó de ser estornado para decir terminó el tiro de gracias se vieron en la crisis de Hugo la historia en 1939 la Revolución Mucherique también fue un hecho que incidió bastante pero ya estamos hablando ya de otros años 1917 con la caída del San Nicolás II y estos estados liberales de derecho que recorremos que había monarquías no eran absolutas sino que estaban limitadas había monarquías parlamentarias monarquías parlamentarias que se encontraban limitadas y empezaron a caer se empezaron a dar la caída de los gigantes una vez que termina la primera guerra mundial 1918 el imperio alemán desaparece se comienza a dividir el imperio austrohúngaro desaparece totalmente el imperio ruso desaparece totalmente el único que se sostuvo más o menos así fue España y Gran Bretaña todas las demás monarquías cayeron totalmente a partir de 1918 y con ello el sistema que lo nutría luego encontramos y ingresamos a lo que es el Estado Social de Derecho el Estado Social de Derecho surge para dar una respuesta a toda la demanda social porque imagínense chicos en 1929 los únicos que manejaban el país eran las grandes élites si bien los países progresaban era increíble la riqueza que tenían los países pero a fuerza de pobreza había muchísima pobreza Argentina era una potencia económica sí pero había muchísima pobreza había demasiadas injusticias entonces se dio la necesidad de dejar de pensar al Estado como un Estado mínimo que solamente garantizara al poder militar la seguridad jurídica y que no se transmitiera en el mercado sino que era necesario regular el mercado para comenzar a redistribuir las riquezas entre toda la sociedad porque si llevamos a sostuvimos un Estado liberal de derecho y nos llevó a una guerra es porque me parece que estamos haciendo las cosas mal entonces el Estado comenzó a surgir el Estado social de derecho en donde se veía más las libertades de los trabajadores de los derechos de los trabajadores los derechos sociales dentro de las tres generaciones de derecho la primera generación de derechos que son las libertades políticas y civiles surgen con el Estado liberal de derecho la segunda generación de derechos que son los derechos sociales laborales y de seguridad social surgen en esta etapa en el Estado social de derecho era necesario dar seguridad pero no solamente a la élite sino también a la persona que no llega a subsistir por la hambruna o necesitamos dar vocación necesitamos entender de que existe un pueblo más allá de las riquezas de la capital entonces se produce a partir de derechos segunda generación de derechos eso luego lo van a estudiar hay tres generaciones cuatro generaciones de derechos la primera generación de derechos son los derechos civiles y políticos que surgen en el Estado liberal la segunda generación de derechos que son los derechos sociales de seguridad social y laboral surgen en el Estado social de derecho la tercera generación son si mal no me equivoco los derechos culturales y de medio ambiente que surgen más o menos en esta etapa y bueno ya estamos en una cuarta generación que está todavía en formación pero lo importante es esto sepan cuáles son las dos generaciones de derechos esto conllevó luego a lo que vendría a ser la adquisición de derechos laborales de seguridad social y también un avance de los derechos políticos porque no ya que implicó un avance en los derechos por ejemplo de sufragio universal ¿en qué año se sancionó la ley Sáenz Peña? 1912 ¿y qué implicó? sufragio universal obligatorio directo secreto creo que era exacto el Estado comenzó a reconocer derechos políticos y civiles como hace también laborales a los ciudadanos y es allí cuando el Estado comienza a adquirir mucha más legitimidad porque el Estado ya no es sostenido por la economía solamente es sostenido también por la población porque ahora vota decide su propio destino todo esto luego los Estados Sociales de Derecho comienzan a configurarse y a reconfigurarse tenemos a la Segunda Guerra Mundial de Promedio en 1925 con el surgimiento de los Estados totalitarios nosotros tenemos los ejemplos más palpables con la Alemania nazi con la Italia de Benito Buzolini pero también encontramos gobiernos como por ejemplo España de Francisco Franco querramos o no el Estado totalitario de la Unión Soviética entonces comienzan antes estos Estados totalitarios dentro de estas versiones de los Estados Sociales de Derecho Medio Tribunal de los Juegos hasta el quiebre de 1945 y a partir de ese año de 1945 en adelante nosotros vivimos el neoliberalismo en los 90 pero en el mundo lo empezó a vivir a partir del 50 en adelante a partir de lo que fue la Guerra Fría chicos más o menos estaríamos casi recordemos modelos de Estado está en la página 22 clarísimo plantea el Estado moderno absolutista luego el quiebre con el Estado de Derecho y luego surgimos el Estado Liberal de Derecho que encuentra su crisis en el 30 más o menos el Estado Social de Derecho que entra en crisis a partir de la Segunda Guerra Mundial o a veces uno dice con el neoliberalismo de Margaret Thatcher se llamaron en Reagan en Inglaterra y en Estados Unidos respectivamente y a Estado Post Social que surge algunos lo ubican después de los 90 en nuestro caso a partir de los 90 Corea del Norte también trae en Estado totalitario si Julio estoy leyendo vieron la página 22 que está un cuadrito muy bueno que dice modelo de Estado estamos ahora absolutistas encontramos el quiebre con el Estado de Derecho y nos ingresamos a las versiones del Estado de Derecho recuerden son versiones yo se lo digo así en realidad son expresiones para que nos entendamos entre nosotros Estado de Derecho con su faz liberal hasta que tiene su quiebre en 1930 final final de la Primera Guerra Mundial o la crisis del crack del 29 como se dice el Estado Social de Derecho que nosotros lo vimos en con lo que vivimos con el gobierno de Perón y el Estado post-social que surge a partir de las caídas de los modelos neoliberales en adelante actualmente podemos llegar a decir que vivimos en un Estado post-social y no tan neoliberal la forma les voy a hacer una aclaración cortita y al pie así ya no me libero porque se ven está cansados con respecto al texto de la formación del Estado de Naciones de Latinoamérica que es la página 22 leanlo con ojos críticos no 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 me pareció explicarlo cuando lo leí me pareció bastante claro pero me pareció siempre aclararles lo siguiente es que entiendan a ese texto como una mirada crítica hacia la construcción de nuestro Estado porque nosotros vimos la creación de nuestro Estado a partir de modelos que nos impusieron eso es lo que viene a ser este texto un modelo reflexivo para que ustedes piensen cómo nuestra realidad política en realidad hay que verla con ojos críticos de nuestra idiosincrasia y no de acuerdo a modelos de Estados desarrollados ajenos al nuestro o no miremos a la Argentina con ojos de Europa eso es lo que quiero decir este texto no es un así que bueno chicos espero haber sido de muchísima ayuda me gustaría verles las caras a algunos si alguien quiere venir a las 3 de la tarde en golazo así bueno los saludo tomamos unos matri obviamente apuntamos un café espero haber sido de muchísima ayuda en cada uno de ustedes haberles explicado haberle guiado en algunas cosas y les quiero decir algo ya como estudiante que ya ya está a poco de recibirse me alegra mucho saber de que todavía hay gente que quiere ingresar a la facultad de que quiere estudiar Derecho siendo algo tan bello tan lindo tan necesario como es el Derecho pónganle todas las pilas a la facultad a veces hay algunas dificultades que se van a presentar a veces los parciales no van a ser fáciles a veces las cosas se les van a poner difíciles pero yo lo que quiero decir es que nunca bajen los brazos nunca bajen los brazos chicos no se rindan métanle porque es necesario que repensemos el Derecho para tener una mejor sociedad y es necesario que las nuevas generaciones como ustedes con las nuevas ideas con nuevas perspectivas se sumen para tener una sociedad más justa y recuerden siempre que la carrera de abogacía no es una carrera de velocidad sino de persistencia el que se rinde no tiene premio así que métanle métanle porque en alguno u otro momento se dará se dará el premio y recuerden que el título es para ustedes así que métanle el mejor de los éxitos y les dejo mis saludos saben dónde encontrarme voy a estar en franja si quieren hablarme por otro medio tengo mi Instagram también bueno les mando un saludo y que tengan muy buenas tardes vayan a comer algo y nos estamos viendo y éxitos chicos chau chicos cuídense chau gracias chau nos vemos chau gracias muy buena chau chau gracias bien 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 mejor voy a almorzar un poco voy a terminar unas cosas del ofio sí 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 pero terminó unas cosas y ahora tengo que ver lo que sí te voy a pedir es conseguir un cargador porque me di cuenta que si me está botón no la tendré tengo 15% increíble está diciendo voy a repasar voy a repasar voy a repasar ¿qué te pareció lo que haces la escuchaste o fuiste bueno 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 espero que bastante Bastante Así que bueno Nos vemos a la tarde Si, de los nuevos Ahora que se utilizan Porque estoy con 30% El único, porque da mi vida Y lo dejo cargando en el colegio de abogado Chau papi Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!